Señores y señores, muy buenos días. En la emblemática esquina de Portland Alley, Walker Street, en el marco de la conmemoración del cuadradísimo aniversario del disco Eclipse Mariano de Charlie García, damos inicio a la ceremonia de inauguración de la esquina de Charlie García. ¡Bravo! En este acto, contamos con la presencia del señor embajador de la República Argentina de los Estados Unidos, Jorge Hueso, del señor comisionado de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Nueva York, Edwin Mermestal, el señor comisionado del Departamento de Transporte de las ciudades de Nueva York, que nos ayudó en todos, Daniel Rodríguez, el señor comisionado de Asuntos Internacionales, el señor concejal Christopher Moore, el señor autor del proyecto, que es el proyecto de China Charlie García, Mariano. ¡Bravo! ¡Mariano! Y la señora, que es una sorpresa, hermana del músico Charlie García, José García Morírez, ¡Bravo! 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 Hace mismo de recién la presencia de los emblemáticos músicos que acompañaron a Charlie García a lo largo de su carrera histórica, Ida Lizarracci, para acompañar a la Etudiada que me sirve en el Códiar de la Federación Francesc Jamalá, y nos ayudó a ordenar a la esperanza hanya de los campeones przestrban. Para poder ser alguna los seguidos viernes farmacologues, y me gustaría cantar la bendición que- posicionar la bienvenida el señor consogeneral de la República argentina, embajador Santiago Descambiñiedy, ¡Bravo! Gracias a todos los pueblos, y me gustaría agradecerles que todos los que atendan hoy han estado en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en el Departamento de Transporte, por la embajada de los Estados Unidos, por el Ministerio de la Fuerza y por el otro de los pueblos. El NECOPRESS me agradece principalmente a los coches, Charlie García Tista, y a los que vinieron especialmente para este evento, en la ciudad de Guadalajara, y a los que se han hecho equipos y sponsors, Aeropuertos Dos Nunes, Mostrador Restaurant, y Ducha Sempanada, a los que han hecho a los que han hecho a los diferentes artistas, y a los que se han hecho en la ciudad de Guadalajara. El Charlie García Olland, el titulador de Internacional Reconesión de uno de los más influyentes artistas de Argentina y Latinoamérica, Charlie García. Hace 40 años el lanzamiento del disco Clip Moderno que representa para el pueblo argentino y la comunidad artística latinoamericana una obra maestra que abrió el escenario a muchos músicos que vinieron después Nueva York es una fuente de inspiración de Charly García para componer este álbum que se ha convertido en un fuerte cultural y artístico entre Nueva York y la Argentina Este reconocimiento tiene un significado adicional a pocos días de celebrar el pueblo argentino en los 40 años de recuperación de la democracia La democracia de Nueva York argentino es un único que se ha dedicado como un ámbito de resistencia cultural a través de la riqueza de sus letras y el uso superlativo de la metáfora por ejemplo en temas como los dinosaurios y canción de aviso del país Quiero concluir citando una carta de Charly donde con su genialidad de prosa nos presentan los sentimientos a todos los amantes de su obra que transitamos por las calles de esta ciudad nos dice Charly, me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que en una esquina llegue un hombre no conozco a muchos artistas de forma mundial a los que desde que haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como en un mayor una metrópolis tan importante para mí donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernos estoy feliz, estoy emocionado no veo la hora de decirle a un taxista déjenme acá mi boca es quick y yo ahora ya están todos los presidentes a todos los que lo habrán visto muchas gracias por esta fiesta gracias gracias un señor autor del proyecto de Financias de Universidad señor Mariano Paruela gracias muchas gracias muchas gracias Antes de leer las palabras que había preparado, necesito saludar y agradecer la presencia de una persona muy especial para este proyecto, que es nada más y nada menos que la esposa de Frank Padros, el líder de Novel Clix. So wey, go Padros, está con nosotros para que este saliente la esposa. Y se dice que se le hacía todos los brazos, Frank Padros. El lazo laboral y emocional de Charlie con la ciudad de New York comienza con la grabación de Clix moderno hace ya por el año. New York lo activó, lo sedujo, lo inspiró en su carrera solista desde ese instante y para siempre. Es por eso que hoy nos reunimos a celebrar no solo el aniversario de este álbum, sino la grusa indelible que dejó Charlie en estas calles y en el que aquí en particular, que se convierte desde este momento en patrimonio musical, ya no solo de Argentina y Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Fundando oficialmente esta alocación, que se hace un lugar de peregrinación de miles y miles de escritores de la hora de nuestro querido Charlie. Esto será también un magnífico punto de referencia de la ciudad para que San Andrías y que su jugología nos anticipó alguna vez desde Buenos Aires a los chicos allá en la esquina. Hoy, hoy, esos chicos que estamos acá, Charlie, en esa misma esquina, que hoy se convierte en tu esquina. Y si, en el coro, mirar a la pared, que sea en esta. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ...en el form of the consultation, Daniel Rodríguez, el 6 de este año. A continuación, el abuso de la palabra del señor comisionado del Departamento del Departamento de la Ciudad de La Mallorca, Iván Rodríguez. Bueno, también vamos a trabajar en inmigrantes, latinos, de los amores, de los mexicanos. Para mí es un honor, y gracias a los engajadores, a los dos, y a los equipos completos. Nueva York está pasando por un proceso interesante de cambio. Y el cambio que del mundo, con los días y con la joven, se nota por el sur. Nosotros sabemos que lo que vivimos aquí, en esta nación, hablamos muchas veces de nuestras hermanas y hermanos mexicanos. Pero son muchos los estados donde las fronteras le cruzaron a ellos. Ellos lo cruzaron a ellos. Y creemos que nosotros tenemos un gran compromiso. Yo soy el comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York, que tiene a cargo cómo se maneja el 27% del terreno nacional. Y mi compromiso es, como ese inmigrante de clase trabajadora, que vino aquí a lavar plata, que vino aquí a taxiar, que vino aquí a hacer sándwiches, en el 55 de Water Street, de donde yo ahora dirigo el Departamento de Transportación. ¡Bien! 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 Ese grupo convertido de artistas como Chávez, es usar la música para celebrar la rebeldía, el amor, la lucha, el empoderamiento de los pueblos. Algunos están vivos, porque muchos murieron, muchos fueron a pesar, otros fueron a desaparecer. Entonces nosotros tenemos un gran compromiso, porque yo creo que estamos en un nivel de liderazgo, que es no solamente ser el único y primer promisionado latino del Departamento de Transportación. La comunidad, ¿cómo lo saben? Y en ese estado nosotros ponemos por primera vez el proyecto de México en tu corazón. Y de, no soy mexicano, no soy argentino de nacimiento, pero sí soy comprometido con la gente de la gente. En el censo del 1900, la población de la ciudad de Nueva York era 96% blanco, 2% afroamericano. Los latinos y los asiáticos no eran blancos. Hoy, en el 2023, los latinos somos el 28%. No dan una forma de empoderar a ese grupo de latinos que no sea a través de la cultura, que no sea a través de la música. Y es por eso de que aquellos que 50, 100 años atrás tomaron la gitana, tomaron un instrumento de percusión, lo usaron para celebrar, para ser alegre, para ser rebelde. Hoy, década después, le estamos diciendo a Charly García, a ese grupo completo como ellos. Ustedes están y siempre darán acompañados con nosotros un fuerte asistente argentino, un fuerte asistente que tiene. Que para mí es un gran remoto estar conservando el día de hoy. Es un gran honor para mí estar aquí como comisionado del D.O.T. Alguien que se convirtió el primer latino de la comisión. Alguien que todavía está viviendo en la clase de la ciudad. Alguien que todavía está en el sistema de la lengua. Somt Tijuana, I started organizing back in the Dominican Republic, cuando I even thought that aquí na comfy me on a ASIO, I think to wash dishes, to walk in a cafeteria, to do sanduys in a 55-60s week, will be able to use this play that I have in leadership, to use a public space, to boot her name, but also to open the street for the local artists to do the exhibition, to bring performers. We did a mariachi in T ASKEY, Aroncha Gó. Este es el primer día que se hizo el primer día de la que se hizo el primer día en el tiempo de creer. Y aquí está el día de hoy, a membro de Charlie García. También sé que todos los músicos, todos los que han seguido en el principio, son los individuos, los que han seguido en el valor de la justicia social. Eso es lo más importante. Gracias. Gracias. Diciens. a la ciudad de la ciudad de la ciudad de México. Casino, gracias a todos los que trabajan para que nos acompañe. ¡Gracias! 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 Argentina, Nueva York, Jorge Abreuza. Buenos días a todas, buenos días a todos. Buenas noches, presidente de Washington, Alejandro. Estoy a otro con mi mujer y mi hija con la ilusión clara de que las cosas salieran exactamente como están saliendo hoy en este equipo. Gracias. Y quiero aprovechar para saludar a alguien que está en otra esquina, en la esquina exacta de Coronel Dígas y Santa Fe, en el corazón de mi ciudad. San Luis Mesías nos está siguiendo a todos los niños. Gracias. 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 Aty動ac. Claro mensaje. A favor de la democracia. Un claro mensaje en contra de la dictadura que todavía refía en la Argentina. Un claro mensaje de honor, de honro a las víctimas de aquellas dictaduras que son precisamente los desaparecidos. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los Los que están en los diarios pueden desaparecer, las personas que aman pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. El que todos esperábamos. Invitándonos a José y a las sociedades, vamos a vigilar la placa. Las dos placas, tenemos una señal callejera que es temporal y lo que va a quedar permanente es una placa en el número de los 40 años de clics modernos. Un momento historico y ahí vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, y ahora sí invitamos a José García Moreno, hermana de José García. ¡Gracias! 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 José García Moreno va a compartir con nosotros unas palabras. ¡Gracias! Gracias. 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 Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el bien. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los cristales de años pueden desaparecer La persona que amas pueden desaparecer Los cristales en el aire pueden desaparecer en el aire Los cristales en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Oh, tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche Los amigos vengan Oh, mi amor, desaparece el mundo Si lo ha pasado, mi amor, se abre todo ese montón En el barrio que la pasó Oh, mi amor, si es que no está en el barrio Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Gracias, Chachín Gracias, Chachín ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.